... Se sentía llamado a solucionar problemas, ¿no? Rochero siempre estuvo presente. Ahí le pido a Rochero que me lo salve, que le salve la vida a Nicolás. Resulta la palabra inexplicable desde el punto de vista médico. El diagnóstico que los médicos nos dan es vida vegetativa. Es ese compromiso que tiene de fe la gente con Rochero. Absolutamente convencido de la pedagogía brocheriana, de lo que él quiso hacer en esta zona. Brochero no era un caudillo, Brochero era un líder. Se consustanciaba con la gente que nos rodeaba, era uno más. El amanecer de sus 74 años de vida ocurrió en este lugar, Villa Santa Rosa. Esta fue su casa, hoy transformada en museo. Mi bisabuelo fue primo del padre Brochero. José Gabriel del Rosario era el cuarto de diez hermanos. El padre Brochero es la gran gloria de Santa Rosa. Fue un niño de la época en una zona difícil, porque Santa Rosa no estaba urbanizada, eran todas casitas sueltas, alrededor de una iglesia, ¿no es cierto? Sus antepasados llegaron a América en barco. Los Brochero vinieron de Sevilla, España, y los Dávila, de las Islas Azores, en el Atlántico Norte. Su familia deriva de dos orígenes claramente definidos, que echa por tierra esa versión existente de gaucho. Él no es para nada gaucho. Para la escritora y perito de la causa Liliana de Denaro, los rasgos portugueses estaban marcados a fuego en su rostro. La moro, ocho, cutis, cetrino, ojos oscuros, pómulos marcados. O sea, todos los rasgos que tiene Brochero son los rasgos típicos del portugués. El cura Brochero, siendo muy niño, que frecuentaba el lugar por vivir muy cerca, se encontraba jugando con otros niños. Y, de pronto, llegó la creciente y vio que uno de los niños se lo llevaba a la corriente. Se arrodilló a orar y pedir que se salvara el niño. Todos se preguntaban cómo salió a un señor y lo salvó. Para algunos, esta fue la primera señal milagrosa de Brochero. Para otros, el llamado al sacerdocio de Dios. Y para otros, simplemente una leyenda transmitida de boca en boca y recopilada en algún escrito. A los 16 años, se va de esta región cercana al río Primero. Yo quiero ser como el señor cura, parece que les dijo a sus padres. Entonces, don Ignacio Brochero fue organizando sus cosas y lo trajo a la ciudad de Córdoba, al seminario Nuestra Señora de Loreto. Antiguamente estaba ubicado detrás de la iglesia catedral. Empieza los estudios y Miguel Juárez Elman, posteriormente presidente de la nación, fue uno de sus tantos compañeros. En 1866 es ordenado sacerdote. Más tarde, con 29 años, lo nombraron cura párroco de San Alberto. Así, emprendió el camino que marcó su vida para siempre. Era una verdadera expedición y eran tres días de viaje. Estamos hablando de un muchacho de 29 años, salido del seminario que no tenía otra experiencia de vida que eso, de frecuentar el ámbito universitario, de frecuentar el ámbito de la catedral, y venía de eso a encontrarse en la inmensidad, en la soledad. El nuevo cura tiene a su cargo 500 leguas de valles y serranías, un espacio gigante para meter a Dios en cada rincón, en cada ser. Que se encuentra con una realidad muy adversa, con las iglesias semidestruidas, caminos inexistentes, los caminos en esa época eran de herradura. Él, por supuesto, va a lomo de mula a hacerse cargo del curato. Y una feligresía escasamente comprometida, digamos, con la evolución, con el progreso de la zona. La región estaba escasamente poblada. Los ranchos de adobe y pajas se dispersaban en el valle. Era una zona olvidada, territorio de bandidos. Evidentemente, en este contexto, los caminos para llegar a Dios estaban complicados. Yo creo que su gran particularidad es que tiene una gran unidad, ¿no? Porque fue un pastor, un párroco, pero que vio enfermos, que visitó, que trabajó, que fue un gran promotor de su zona. Hoy pareciera que los niños tienen una particular dedicación de él y sin duda para los curas, para los sacerdotes, para nosotros es un referente y un ejemplo muy grande, ¿no? Las sierras grandes fueron el primer escollo en ser derribado por Brochero. Se entremezcló con su gente y les enseñó a rezar. Yo he sido muy devota del cura Brochero. Nací en mi cría en la tierra. Yo he sido una mujer de campo. La palabra de Dios llegó a los paisanos en un lenguaje llano y simple. Por ejemplo, él para indicar cómo se distribuye la gracia de Dios en el mundo, lo asocia a eso con una cabrita puesta sobre un horno de barro guaneando por doquier. Así se distribuye la gracia de Dios. Tenemos piedras, tenemos canes, tenemos brazos, pero plata no tenemos. Y el señor cura, anda con la soltana rosa. ¿Y para qué queremos la plata? Lo que hace falta son ganas. Y vos sos un flojo. Y ya se me va a decir que no me pijen mal la capilla si es que te ha muerto gallina. ¡Oh, qué hembra mal! Y se acabó el sermón. ¡No, padre! ¡Acompañamos, padre! Él dice, por ejemplo, Dios es como los piojos. Porque uno dice, alarmado, ¿qué asociación tan extraña? Está en todas partes, pero fundamentalmente entre los pobres. El caminar, construir y confesar fue rutina dentro de su gran curato, llegando a lugares impensados. En medio de la naturaleza, en Altautina, a unos 35 kilómetros aproximadamente de lo que era Villa del Tránsito, el cura Brochero, tomó prestado de la naturaleza esta inmensa piedra y la transformó en su capilla. Aquí, entre el año 1873 y 1880, realizaba para los pobladores las misas de campaña. Y en este hueco hacía los bautismos. Él entendió lo que muchos años después la Iglesia entendieron y entendimos y entendemos hoy, la unidad de evangelización y promoción humana, la dignidad de las personas. Y creo que él logró todo esto, estas obras, también la adhesión de su gente, porque él estaba trabajando codo a codo con ella. La evangelización casa por casa y al lomo de mula todavía perduran la gente. María, nacida y criada en las sierras, le hace su pedido. Sí, todos ríos, le pido algo, le rezo, mayormente ahora, que se haga santo, que Dios me debía para verlo en septiembre y que se lucie como estoy ahora. El cura y sus rezos se multiplicaron en los caminos. Brochero joven, brochero viejo, inspiró a su gente. Fue la fe que movió a la montaña y para muchos fue y será simplemente un hombre. Un hombre santo. ¡Gracias! 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 Gracias.